Hay una confluencia de una cantidad de militantes, de sectores, de listas, y un montón de expresiones, algunas departamentales, de diles, se ven interpretados por este espacio de articulación que en principio encaminamos con la compañera Carolina Cose y que ahora también suma a la lista del Senado que encabeza el compañero Roberto Conde. Un espacio frenteamplista, unitario, en un sentido de la unidad profunda. Esto es la unidad de los sectores del Frente Amplio, pero también la unidad con el programa frenteamplista y la unidad con los protagonistas principales del programa frenteamplista que es el pueblo organizado. Unidad que tiene que ver con que la bandera de los cambios, no hay mejor mano que esté que en las manos del Frente Amplio porque los cambios en el Uruguay vinieron de la mano del Frente Amplio. ¿Qué representa la derecha a la cual se va a enfrentar el Frente Amplio? Bueno, yo creo que queda muy claro, ¿no? Talvi acaba de sostener que va a tirar 50.000 funcionarios públicos, ¿no? Después de hacer ese mamarracho, de entender que el trabajador público hay que contarlo como desempleado, ¿no? Demuestra cada día que pasa la mayor radicalidad de lo que uno puede mencionar que es la fórmula de British School. Tanto la calle como Talvi vienen de ahí, desde una perspectiva de defender de que el mercado es el mejor asignador de recursos, dijo la asesora de Talvi en materia de economía. De poner a Pérez Tabó, uno de los que más fervientemente ha combatido los derechos laborales, asesorarlo en materia laboral. O sea, no se puede esperar otra cosa de los sectores conservadores que defender el Uruguay de los privilegios. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo uruguayo va a estar a la altura de defender el Uruguay de los derechos. Ni hablar de las manifestaciones nuevas, más autoritarias, como es el caso de Marín y Ríos, ¿no?